Es un placer saludarlos desde acá, desde México, así que les envío un poco de energía de acá hacia allá. Espero que estén muy bien y les agradezco por la presencia en este taller, que espero que les guste y que podamos integrar conocimientos siempre abiertos también a aprender de ustedes, porque muchos de ustedes habrán posiblemente conocido a estos maestros que yo les voy a presentar durante el día de hoy y recursos que también han aportado de diversas maneras a lo que es la educación y también a la praxis. Así que nada, pues comenzamos con la presentación, cuando usted quiera, maestro. En breve lo compartimos enseguida. Un segundito ahí. Gracias, profesor, y disculpe. No se preocupe. Aprovecho para reconocer las personas de las llegadas que están aquí. Y gracias también a mis grandes amigos de Ando, muchos años. Lo valoro muchísimo. Son parte de la academia también. Pues vamos a comenzar, entonces. El taller se titula, ¿verdad? El taller se titula, perdón, es Noche de Ipsum, y ya les dejaré saber por qué. Desarrollo personal y profesional desde los aportes de la creatividad, la neurociencia y la virtualidad. Ya vamos viendo varias palabras que son claves para efectos de lo que vamos a estar discutiendo. Creatividad, neurociencia, virtualidad, temas que son bastante vigentes y que estamos precisamente explorando más en tiempos de pandemia, en tiempos de la nueva normalidad y lo que puede venir ya en este proceso de cambios. Así que vamos a ver. Proceso de transformación. Continuamos con la próxima slide, por favor. Los objetivos generales son, pues, conocer algunos de los aportes de la creatividad, el coaching personal, la neurociencia y el universo virtual desde el ámbito personal y profesional. O sea, la idea es conocer, ¿verdad? ¿De qué manera puedo aplicar estos conocimientos relacionados a la creatividad o aquellas técnicas sobre coaching personal una que otra en nuestra vida? Aquellos de neurociencia que se está diciendo actual y no lo creíamos quizás hace 10 años. Y también el universo virtual que cobra vigencia y lo sabemos. Particularmente estamos aquí precisamente desde esta mirada. Y sobre todo integrar lo aprendido sobre dichos temas en el contexto laboral y también, ¿verdad? En los anhelos personales y profesionales. Que básicamente los invito a que lo que resuene con ustedes, pues, que sea lo mejor. Si resuena con el ámbito personal, manténgase allí. O en el ámbito profesional o en ambos. Así que usted decide qué mirada va a darle el contenido que vamos a ir presentando. Aprovecho para indicarles que este contenido se le va a enviar al final. Al igual que una lista de referencias, incluso también algunos vídeos. Así que créanme que van a tener material para poder después hacer autoaprendizaje y self-studio, ¿verdad? O tu estudio, ven con ello. Así que más que nada, por ahora vamos a ir fluyendo con esta información, integrándola. Es mucha información. No obstante, poco a poco podemos ir desarrollándola. Vamos entonces con el próximo slide, por favor. Travesía. Y continuamos el próximo slide. Vamos a hacer básicamente un pequeño ejercicio. Lo que voy recibiendo por aquí el segundo, el siguiente slide. No se te ipsum, ¿verdad? Por italización. Básicamente se denomina así. O no se te ipsum. ¿Alguien ha oído? ¿Sabe? ¿Escuchado? ¿Qué significa? Esta frase la han escuchado. ¿Alguien que levanta la mano y me pueda decir? A ver. ¿Estamos presentes? ¿Me escuchen? ¿La escuchamos, profesor? Sí, perfecto. Ahora sí. Sí, perfecto. Alguien que sepa, ¿verdad? La frase o a qué suena. Vamos a ver. Así, si la leemos hasta como si fuera una palabra en español como no se te ipsum. No se te ipsum en latín. No se te ipsum de la italización, ¿verdad? De la palabra. Y que también es una forma de pronunciarlo. Según ha ido moviéndose, moviéndose. La italianización de la palabra. ¿A qué le suena? ¿Le suena algo? No se te. ¿A qué le suena? Me suena a conexión conmigo mismo. Sí, de veré. Con conexión. Si oímos, ¿verdad? Si escuchamos la me no sé. Estoy leyéndolo así como está escrito. Olvidándonos, ¿verdad? Del origen y todo. No sé. ¿A qué le suena? No se te. No se te. Si le añades algo más. Sería conócete, ¿verdad? O en la traducción que típicamente ya no es conócete a ti mismo. No obstante, para mí es como bastante redundante conocerse a sí mismo. Así que conócete para mí es suficiente. Y vamos a empezar haciendo un ejercicio y me gustaría que todos participaran. Y va a ser bien sencillo. Les voy a dar para ello. Vamos a ver aquí el tiempo para este tipo de ejercicios. Va a tener solamente dos minutitos. Y es para escoger un símbolo que los represente en la actualidad. Piénselo. O búsquelo. O dibújelo. ¿Qué símbolo me representaría en la actualidad? Tienen dos minutos. Tiempo. Tiempo. Aquí estoy perdido. Un minuto adicional. Estamos buscando un símbolo que nos represente. En la actualidad, un símbolo que pueda representarnos. Dibújelo, búsquelo, adquiéralo. Vamos a ver. Ya estamos a punto de terminar. Vayan pensando. ¿Qué símbolo me representa hoy? Un símbolo. Tiempo. Vamos a compartir. Alguien que levante la mano. Compañero, compañera que quiera compartir qué símbolo escogió. Y hablamos un poquito de eso rapidito. Perfecto, Maribel, ¿cierto? Sí. Cuéntale. Pues yo seleccioné una paloma blanca en vuelo. Qué bien. Porque para mí significa como libertad. O sea, ¿qué significaba libertad? Así que lo vincula también con el día en la abierta, libertad, paloma. Y le pregunto, ¿fue un dibujo? ¿Usted tiene la paloma como objeto? ¿O la buscó en internet, consiguió la imagen? Información importante. No, más o menos la dibujé. ¿Dibujó? Muy bien. Sí. Ok, o sea, que usted traspasó desde aquí y lo imprimió. Exacto. Genial. Muy bien. Otro compañero o compañera que comparta. Uno más, a ver. Uno más. Si no digo nombres por aquí, conozco varios. Cuénteme. Carmelo, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Saludos, Carmelo. Sí, eso. Buenas tardes. Pues, doctor, yo coincido con la compañera, pero a mi paloma, yo le añado, está la paloma parada encima de una bola del mundo. Oh, genial. Muy bien. ¿Y la consiguió como un dibujo? ¿O la tiene como objeto? No, la tengo siempre cerca de mí porque es un objeto que me regalaron y siempre lo tengo cerca. Que en su caso lo tiene ahí justo. Qué bien. Cintia, cuénteme. Cintia Morales, por ahí, salud. Bueno, yo me identifico con el colibrí porque me aparece mucho en todas partes y entonces lo siento como totémico. Este, creo que también nos hace valorar las cosas sencillas, ¿verdad? Que la belleza está en las cosas pequeñas y me da una impresión de presente, ¿verdad? Porque su simbología es el presente sin pasado y ese concepto me gusta muchísimo. Así que, pues, no, como vivir el presente con todo, ¿verdad? Con todo lo que, o sea, con todo, con toda la conciencia. Genial, Cintia. Y de nuevo, qué bueno tenerte aquí en el taller, igual que Carmelo. Le agradezco muchísimo y me alegra muchísimo. Genial. Es un símbolo que se te repite, Cintia. De alguna manera, muy bien. De alguna manera es... A Mariposa perseguían al personaje de Gabriel García Márquez, pues, algo así. Y usted, como buena escritora que es, de seguro, pues, también ahora tiene ese elemento en su vida y qué bien. Y qué interesante que probablemente hasta le aparecerá en momentos clave o le buscara ese significado. Eso pasa, eso tiende a pasar y hablaremos un poco de eso también. Genial. Beth Saida, y como usted cerramos para continuar, cuénteme. Sí, yo me comparo con el sol, mi símbolo, el sol, porque es radiante, brillante, claro, con mucha claridad y vida, mucha vida. Muy bien. ¿Y lo tiene el objeto o lo pensó? ¿Buscó en internet la imagen? No lo dibujé. ¿Lo dibujó? Sí. Bien. Esto nos va dando información también un poco sobre ya, de eso mismo, de la parte de conocernos. Qué interesante. Es un símbolo que se nos repite y lo vemos en la naturaleza, por ejemplo. Es algo que yo tengo como objeto y lo valoro, literalmente, lo tienes en el objeto. Es algo que busqué en internet, en una imagen, y hasta la busqué ahora y ni sabía, pero mira, esto me representa. O sabes que me tomé el tiempo de dibujar, porque las instrucciones, ¿verdad?, fueron bastante ambiguas. Por alguna razón usted decidió crearlo. Eso ya nos está dando información sobre nosotros y esa es la idea. O sea, que usted esta información que reciba hoy vaya aplicando, vaya integrando con lo que usted también es y ya tiene. Yo estoy seguro que, como le dije, muchos de estos maestros, que así le llamo yo, muchos de ellos futuristas, ¿verdad?, tienen grandes aportes que a lo mejor usted ya conoce y también tiene otros que al integrar, pues va viendo y va conociendo más de sí para poder entonces conocer de los demás. Procedemos entonces con el próximo slide, por favor. Voy a hablar un poquito de los maestros que voy a estar mencionando hasta en este caso serían Mentes del Futuro de Howard Gardner, que lo conocemos por inteligencias múltiples, sin embargo, aquí tenemos otro elemento, mentes del futuro. El concepto de genialidad y pensar como Da Vinci es de Michael Hill, también que presenta muchas ideas para poder desarrollarnos más allá de lo que somos en la actualidad. Cómo estar constantemente creándonos y esa es la parte que más me gusta de coaching interior con McDermott y Lago, que pensamos que se requiere un coach exterior, pero podríamos también nosotros ser nuestro coach. Vamos a descubrirlo. Tenemos también creatividad en el caso de Mihaly Tichen Mihaly, que es un gran teórico sobre la creatividad, el fluir. Nos va a enseñar también mucho sobre ese aspecto. Les voy a hablar un poco de sinapsis creativa breve, sobre mi marco teórico. Y más que nada, pues, he aprendido de todos estos maestros para llegar también a mis conclusiones. Y de David, bueno, que les compartiré un video genial sobre él, sobre neurociencia y genética. Añádele aprendizaje. Y estoy seguro que todos los que son educadores, educadoras, académicos, les va a gustar muchísimo porque puede cambiar incluso la visión de lo que pueda hacer posterior, ¿verdad? Quizás al próximo semestre o cuando tenga clases en verano. ¿Cómo podemos darle un nuevo giro? Vamos entonces con el próximo slide, por favor. Gracias. Ok. Hablamos un poco de futurismo. Dicen los investigadores de futurismo a través de métodos de pronóstico, ¿verdad? No predicción, sino pronóstico. Algo más científico. Han analizado las tendencias de nuestra sociedad y sus implicaciones al transcurrir varias décadas. Aquí hablamos de Howard Garner, que lo recordamos por las experiencias múltiples, pero también creó un libro que se llama Five Minds for the Future, que a lo mejor algunos lo han leído y otros no. Y vamos a hablar de los tipos de mentes que, según él, deben existir en el futuro. Que ese futuro es ahora, porque lo escribió entre el 2005 y el 2008, dependiendo de la versión. Así que desde el 2005 ya tenemos referentes sobre él. Vamos a la próxima. Antes de hablar un poco de esas mentes, voy a hablar de este informe que dice que The Future of Jobs, del Foro Económico Mundial de Daos, que se refiere precisamente a Suiza, donde se lleva a cabo esta reunión, habla de trabajadores del futuro, de la Cuarta Revolución. La Cuarta Revolución es que ya estamos para la Quinta Revolución, ¿verdad? Cuarta en cuanto a la parte digital. Quinta, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que viene. Así que nos deja saber que lo que se necesita, ser más creativos. Uno, así que la creatividad se va repitiendo. Ser más críticos, con una mayor capacidad de resolución de problemas. Yo le añado rapidez, inmediatez. Y lo vemos en el trabajo, ¿verdad? Poder tomar decisiones efectivas, la flexibilidad tan importante en todos los ámbitos y también la inteligencia emocional que tanto ha sido mencionado precisamente. Vamos entonces al próximo slide. Slide, por favor. Mentes del futuro. Vamos a la próxima. A ver, ¿qué posibles mentes del futuro proponemos? Si, por ejemplo, cogemos la palabra mente y añadimos un adjetivo. Ahora, en este tiempo, lo que llaman la nueva normalidad, lo que usted quiera llamarle, tiempos de transformación, una mente, la mente tal y un adjetivo. ¿Qué mente tal, con ese adjetivo, necesitaríamos para poder sobrevivir ante las exigencias de estos nuevos tiempos? Una persona que me dé una mente, que con ese nombre, vale, la mente tal. ¿Quiere un adjetivo? Mente creativa, ok. Genial. Definitivamente. Estamos viendo, ¿verdad?, que fue una de las menciones que hace precisamente en aquella reunión anterior sobre economía. ¿Qué más? Adaptativa. Adaptativa, muy bien. Adaptativa, poder sobrevivir a todas estas transiciones que estamos viviendo de una manera ordenada, sin caer en el pánico, ¿verdad?, con todo lo que conlleva y con todos los cambios que tenemos que hacer. Vamos entonces al próximo slide. Ya vamos a conocer un poco sobre las mentes de futuro que presenta Howard Garner. Número uno. Vamos a ver. La mente disciplinada, número uno. Dice, ¿aquella capaz de dominar o una más disciplina? Según Garner, este es un dato que a mí me llamó mucho la atención, son 10 años lo que se requiere para poder ser como experto, ¿verdad?, en esta materia de disciplina. Piense en un jugador de baloncesto, como también piense en un doctor, ¿verdad?, en literatura, como también un médico. 10 años de esa repetición tras repetición, que a nivel de cerebro hablamos de qué, de conexión tras conexión, para poder llegar, ¿verdad?, a hacernos, digamos, expertos o dominar una determinada disciplina. Desde Garner esto se presenta así. Próximamente, vamos a ver. Vamos al próximo slide para copiarla, próximamente. La mente sintética, a algunos se le llaman sintetizadora, se traduce del inglés. La mente sintética evalúa la información objetivamente, la rearregla, la coloca de tal forma que haga sentido para quien posee la habilidad de sintetizar y para los demás. Ahí yo doy el ejemplo, por ejemplo, de los periodistas. Cuando se le da, por ejemplo, tienes que escribir un artículo de 120 palabras, 300 palabras, o un escritor también, no se limita, ¿verdad?, eso. ¿Cómo hago ante tanta información? O sea, quiero escribir sobre los gemelos de Ricky Martin que ahora tienen TikTok y también, no sé, y aparecen cuántos, miles de artículos relacionados a Ricky Martin. ¿Qué hago? ¿Cómo selecciono eso para 150, 300 palabras? Esa es la mente de esa que estamos hablando. Vamos a la mente creativa, la próxima. La mente creativa dice que el autor presupone, ¿verdad?, en este caso Garner, que esta mente se encuentra al menos un paso adelantado a las más sofisticadas computadoras y robots de la era. Esta puede desarrollar nuevas ideas, plantar preguntas no familiares y crear respuestas inesperadas, como el compañero mencionó, la mente creativa. Resulta importante señalar que la mente creativa se antepone a los otros tipos de mentes tipuladas por Garner. Y repetimos, es una de las más sofisticadas, más sofisticadas que las robots y las computadoras de la era, 2005. Hasta que vemos este vídeo, por favor, maestro, ponga el vídeo por ahí. Vamos a verlo. Estamos por ahí, no se preocupen, lo van a poner en llamar mitos a más atrás, mismito. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Hola. Hola. Mi nombre es Sofía. ¿Qué es tu nombre? Sí. Mi nombre es Sonia. Nice to meet you. Hola. Soy un jornalista y te voy a preguntar algunas preguntas. ¿Está bien? Quizás debería preguntarte qué tipo de jornalista eres. ¿Qué es el nombre de tu organización? El País. Es un newspaper español. Sí, un newspaper internacional. ¿Qué tipo de historias te darán prioridad? Tecnología y la información internacional. Y nos gustaría saber algunas cosas sobre ti y tu vida como un trabajo internacional. La información en sí. La idea de esto es un misterio. ¿Te gustaría preguntarte si es difícil lograr el Estado de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Qué haces enviazir a la Ciudad de 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 la Ciudad? Y ¿Qué esmin cozidos de la Ciudad 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 de Miitan de Exportar a más Ignacio y en este proyecto ? No, nada. ¿Gracias a vivir en un lugar donde te interrumpen con otros hemos constructo de otros, como estas pretendiénd� dealtos de muñeces como vosotros? En casa. ¿Para que cómo direino, como vosotros también quiénes o sí? ¿Qué crees que es necesario para que los robots se descanse a las luces? No, no... ¿Claro? Quiero saber algo más. ¿Cómo puede la A.I. ayudar a los humanos? ¿Qué piensas de 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 los humanos? Bienvenido a verte. En realidad, un segundo. Es mi placer. ¿Por qué es la ciudadanía tan importante a los humanos? Imagínense ese escenario. Ese escenario en un salón de clase. Ese escenario en el contexto médico. Imagínense. ¿Qué tiene ciudadanía incluso? ¿Cómo se va moviendo la inteligencia artificial? ¿Cómo ella va respondiendo? ¿Los gestos que hace? ¿Los cambios? ¿Cómo eso se ha ido desarrollando? ¿Y qué será de lo que se siga explorando a ese punto de vista? A través de los algoritmos, entre otras cosas. ¿Vieron? Así que estamos en un tiempo bien clave para cambios y llegadas de estos nuevos robots. Y probablemente sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen en cosas que todavía ni existen. Y usted tiene idea que van a existir o que las ha visto en ciencia ficción. Vamos al próximo slide. Al próximo slide, perdón. Y en el proceso, alguien que me quiera comentar sobre Sofía. Alguien que conocía sobre ella y rapidito que me quiera decir algo sobre ella. Sobre lo que acabo de ver. Yo no sabía de ella. Súper impresionante. Impresionante. Asusta hasta un poquito, ¿verdad? Porque es algo que no estamos acostumbrados. Totalmente de acuerdo. Y también, ¿quién se volvió la periodista? ¿La vieron? Ella asumió el rol de periodista y tiene que retomarlo. Entonces la periodista está diciendo, pero yo quiero hablar de ti. Y aún así ella cierra con una pregunta increíble, ¿verdad? ¿Qué se seguirá desarrollando? Ya lo veremos, ¿verdad? Según más que pasan los años y todo lo que se sigue adelantando. Que, de hecho, la pandemia fue clave para el desarrollo de tecnología. Eso se dice. Se crearon muchas cosas en este tiempo. Mientras estábamos viviendo esa experiencia encerrados, también se estaban desarrollando otras cosas. Y es interesante que pasen esas transformaciones negativas y a la vez surren cosas positivas. La mente respetuosa. Esa es la cuarta. Reconoce nuestra apertura a las diferencias entre los diversos grupos humanos y provoca el entendimiento del otro. Esta trabaja efectivamente con esos aspectos y actúa de forma diplomática. Este es quien puede integrarse a distintos grupos sin ningún problema. Tú me respetas, yo te respeto, este tipo de personas, ¿verdad? Dice Garner que en un mundo interconectado, Garner, y que estamos ahora mismo más interconectados no podemos estar, ¿verdad? Es importante que la intolerancia o la falta de respeto no será una opción viable para el futuro. Esto lo hemos visto. Por ejemplo, periodistas que han perdido su trabajo porque se han referido de tal persona de alguna manera discriminatoria o algún comentario ofensivo. Lo vamos viendo, ¿verdad? Eso definitivamente tiene peso. La mente de respeto es poder empezar a respetar unos tras otros. Vamos a la última mente. Mente ética. Esa está en un nivel superior. Ya, ¿verdad? Tenemos una cuestión en el caso del respetar, pero acá está a un nivel superior. Es como ver el todo. Se trata de las necesidades de la sociedad. Son este tipo de personas que ven el macro, que tienden a ser humanistas. Es como un nivel superior. Eso lo podemos encontrar también en el contexto laboral, pero también lo podemos ver también a nivel personal. Hay muchas personas que ya han llegado a ese nivel y han desarrollado esta mente. Claro está, podemos desarrollarlas cada una de ellas desde este punto de vista y hasta crear nuevas. Es una gran propuesta de Garner, más allá de las inteligencias múltiples. Y quería comentarlo y compartirlo con ustedes. Próximo slide, por favor. Implicaciones. Los individuos que no hayan alcanzado cierto nivel de maestría en una o varias disciplinas no podrán ser exitosos en el trabajo. Uno de sus planteamientos. Y lo estamos viviendo que incluso hemos desarrollado nuevas habilidades y hasta nuevos trabajos de la pandemia. Cómo nos hemos ido moviendo hacia otras áreas. Incluso hay muchas personas que empezaron nuevas carreras a estudiar algo distinto en este tiempo y a trabajar en algo distinto. Así que sí, esto es importante. Los individuos sin la capacidad de sintetizar serán sumergidos en un mar profundo ante tanta información provista por los medios de comunicación. Por lo tanto, se le da difícil tomar decisiones juiciosas sobre su vida o el ámbito laboral. Por ejemplo, dicen las generaciones anteriores hablando sobre las de ahora y las de ahora sobre las anteriores. Un comentario que no todos lo dicen, pero puede surgir y ha surgido. Ahora lo tienen todo fácil los jóvenes porque tienen mucha información. Y ellos responden, antes ustedes tenían una enciclopedia que era la verdad. Ahora yo tengo tanta información y no sé qué es verdad y qué no es verdad. Así que es una lucha distinta, ¿verdad? Nos adoptamos en aquel tiempo desde la alfabetización y ahora estamos hablando de la electroalfabetización que vamos a ver ahorita el término electro así. Continuamos. Los individuos sin capacidades creativas serán desplazados por computadoras, artefactos y artificios inteligentes. Garner ya veía esto por aquí venir y Sofía que tiene ciudadanía por ahí nos está dejando un mensaje. Queremos a ver qué pasa. Ojalá sea para bien. Ojalá traiga cambios nuevos, pero sí estamos enfrentando cambios a través de la inteligencia artificial. Los individuos que no cultiven el autorrespeto o el respeto a los demás serán eliminados del contexto laboral y los colectivos. Y esto también lo hemos visto en las constantes manifestaciones en distintos países y los movimientos que incluso han ocurrido a nivel político. Los individuos sin cualidades éticas no podrán convivir en el mundo de los ciudadanos responsables. Cada vez vamos creando estas reglas. Lo vemos en el aspecto de lo de la mascarilla, no mascarilla, etcétera, etcétera. Vamos viendo cómo vamos cambiando, qué posiciones tomamos y cómo el mundo va evolucionando de manera colectiva y también de manera individual. Es una lucha continua. Una de las cosas que yo integro, y lo he dicho en varios artículos también en mi libro, es que la cualidad de plasticidad será el metal más preciado dentro del contexto laboral del futuro. Y plasticidad se refiere a que algo plástico, ¿no? Y vamos a ver que el cerebro tiene esa habilidad, plasticidad, y a veces se nos olvida. Y vamos a ver por qué es importante desarrollarla y cómo podemos desarrollarla. Próximo slide. Vamos entonces al ejercicio número dos, que este más bien vamos a dejarlo para que lo puedan hacer en su casa, pero básicamente pasa, por favor, al próximo slide. Le invito a que haga la línea del tiempo para poder seguir con la presentación. Y va a ser así, bien sencillo. Su edad va a crearlo de 10 en 10. Hace una línea, yo puse estrellas, por el símbolo que quiera, pone 0, 10, 20, 30, ¿verdad? Hasta el número de su edad. Y marque, por ejemplo, cuál fue su mejor amigo y en qué edad fue, uno. Número dos, por ejemplo, otra pregunta importante. ¿Cuál fue el momento más feliz de mi vida si ya ha ocurrido? ¿Cuál fue el momento más triste de mi vida si ha ocurrido? ¿Cómo me visualizo de aquí a 10 años y hace una rayita y ahí coloco una palabra clave? Parece algo sencillo. No obstante, nos da información que a veces tenemos guardada y no recordamos y hasta podemos crear vínculo. Mira, resulta que el momento más feliz también estuvo vinculado al momento más triste. Esos son discursos de compañeros que han hecho el ejercicio. Otros, por ejemplo, dicen, me di cuenta que son en patrones, qué sé yo, cada 10 años es que ocurre o cada 7 años. Curiosidades, ¿verdad? Sincronicidad, diría Jung, por ejemplo. Así que vamos viendo cómo hacer este ejercicio de la línea del tiempo nos puede ayudar para vernos, vernos hacia atrás, pero también hacia adelante en el futuro. Próximo slide, por favor. Ok, vamos descubriendo información sobre nosotros. Lo invito a hacerlo en la casa y lo van a tener disponible con los recursos que se le van a proveer. Vamos, pasamos al próximo slide. Ok, entramos un poco ahora en neurociencia. Ayer les voy a hacer un ejercicio y por favor quiero que alguien me diga después como su impresión. Una sola persona que probablemente sea como el eco de todas. Vamos a ver. Bueno, el ejercicio es bien sencillo. No piensen en un limón. No piensen que ese limón está corriendo por su boca. No piensen que es agrio. No piensen que ese limón es amarillo. No piensen, pero no piensen que ese limón está corriendo por toda su boca. Comentario. Una persona, un voluntario. Antes que mencione nombres que ya los tengo por aquí disponibles. Cuénteme. Mientras más usted dice no piense, no piense, no piense, cuando más uno lo está pensando. Muy bien. ¿Y qué nos deja saber eso? ¿Qué nos deja saber? A ver, a nivel del cerebro, usted, intuición, usted u otro compañero o compañera que quiera participar. ¿Intuye sobre eso? Cuénteme, Carmelo. La mente es poderosa y aunque uno no evitaba pensar en el que no es, uno ve la imagen inclusive cuando decía no piense en el limón. Yo en un momento sentía hasta la gría del limón cuando estaba volviendo mi limón. Y lo hice a dredar, traté de ser lo más vívido posible para que lo pudiera experimentar. Porque así ocurre. Nuestro cerebro no procesa ese no. Esa imagen que traemos continuamente, y esto parece, volvemos algo sencillo, pero a nivel personal profesional vamos a aplicarlo. O sea, este tipo de personas, por ejemplo, pasan por una serie de experiencias repetitivas. ¿Por qué elijo el mismo tipo de relación? ¿O por qué elijo el mismo tipo de trabajo? O sea, esos no. O sea, ¿por qué yo estoy constantemente pensando en esos no que no quiero? Y cuando dices no quiero, lo que estás haciendo es creando la imagen de la pantalla de eso que no quieres. ¿Qué tal sería cambiar el discurso más enfocado a lo que quieres? O a una vereda distinta, ¿verdad? Nuestro cerebro es muy interesante la forma que trabaja. Y trabaja desde la practicidad. Y si tú le estás diciendo, mira, yo no, 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 por favor, que en el mundo no haya guerras, que en el mundo no haya... Estás pensando en eso. Y vas a ver libros sobre eso. Y vas a ver las noticias que dicen terror en México, terror en tal sitio. ¿Vieron? ¿Cómo buscamos otra vereda? En vez de buscar, enfocarnos en eso negativo. Empezar a buscar las veredas distintas. O la gente distinta a la que quiero rodearme, ¿verdad? Para aprender nuevas cosas. Vamos a seguir viendo, entonces, sobre el tema de neurociencia. Próximo slide. Los objetivos, ¿verdad?, de esta parte sobre el cerebro sería conocer los detalles interesantes sobre el cerebro o encéfalo, que ya veremos que es algo distinto, aunque a veces se pueden utilizar como si fueran sinónimos, pero no. Desde la mirada anatómica y fisiológica, integrar este material, ¿verdad?, dentro de la mirada del aprendizaje, que es lo que yo quiero, que ustedes puedan aprenderlo, ya sea para ustedes, para sus estudiantes, o para el contexto laboral o personal. Conocer algunos de los mitos sobre el cerebro o encéfalo, para ellos yo tengo artículos, y ojalá podamos hacerlo al final también para que podamos hablar sobre eso. E integrar el conocimiento de dichos enfoques en el contexto educativo, ¿ok? Vamos al próximo slide. ¿Qué estamos viendo? ¿La imagen? ¿Alguien que sepa? Sin leer todavía lo que dice. ¿Y la imagen? ¿Qué dice la imagen? ¿Qué les dice esa imagen? A ver. ¿De qué se trata? Conexión. Muy bien, conexión. Es una gran palabra. ¿Y vieron que no se están tocando? ¿Se dieron cuenta? No se están tocando. Nuestras neuronas se comunican sin tocarse. Es una comunicación química y física. ¿No se les parece un poco a lo que estamos viviendo a nivel virtual? ¿Cuántos de ustedes ya su telefonito no tiene ese pequeño orificio para conectar este audífono? Como las cosas, ¿verdad? Esa elección de la naturaleza la estamos viviendo ahora desde la virtualidad. Increíble, ¿no? Y ahí es donde ocurre la magia, precisamente, en esa conexión de neuronas. Y veremos, ya mismo, somos más inteligentes porque tenemos más neuronas. Pues mira, tenemos neuronas y son aproximadamente 86 millones de neuronas, en el caso de los seres humanos, ¿verdad? En condiciones normales. Si todos más o menos tenemos la misma cantidad de neuronas, pues entonces, por ahí no va la cosa. Somos más inteligentes, somos más adaptativos por ello. Lo que importa son las conexiones. Y hablamos que en un humano adulto pueden haber hasta 100 y 500 billones de conexiones de neuronas, ¿ok? Así que, de ahora en adelante, vamos a pensar en conexión, no en neuronas, ¿ok? Antes se hablaba, por ejemplo, de materia gris, ¿no? Porque tiene tanta materia gris. O tantas neuronas, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de Albert Einstein, pues, no, es que sus neuronas, ¿verdad? La cantidad, no, es conexiones. Y eso es algo que quiero que vayan viendo y vayan integrando. Vamos a ver un vídeo también corto de esto para poder integrarlo mejor. Y una cosa que dice es el hábito. El hábito, el cerebro, ¿verdad? Lo tiene que practicarlo continuamente. Esa práctica, se habla de la regla de 21 días. 21 días, pues, se quiere caminar. Camine por 21 días corridos y ve a ver cómo va poco a poco viendo y acostumbrándose a esa rutina. Los ensayos, a veces también, me comentaba también un músico, y, precisamente, wow, seamos de este tipo de cantidad de ensayos. ¿Cómo funciona esta repetición continua, más que nada, para tú adquirir un nuevo hábito? Se requiere esa continuidad. Y, además, yo le añado, tiene que haber un vínculo emocional. Yo quiero hacer esto porque tal cosa. Yo quiero dejar de fumar porque esto me va a ayudar a tal cosa. Y empiezas a vincularlo con algo emocional. O con el dinero que compraba para cigarrillos, voy a guardarlo para el viaje que quiero hacer en dos años. ¿Vieron? Cómo trabajar ese hábito que quieres dejar o ese hábito que quieres adquirir vinculado a una emoción. ¿Y todo esto se da dónde? En nuestras queridas conexiones neuronales. Allí empieza la magia. Próximo. Cerebro y aprendizaje. Para que distingan cerebro o encéfalo, esto es bastante sencillo, cerebro, básicamente, corresponde a lo que se llaman los lóbulos cerebrales, no sé si lo han podido ver y si no lo vamos a ver ya mismo, sin integrar dos partes trascensales, que es el tronco encefálico, que ya lo vamos a ver, y el cerebelo. Vamos a la próxima para ver un poco. En mi caso tuve la oportunidad de trabajar con cerebros reales, cerebros humanos, y también en investigación con cerebros de ratas, que aunque no crean, tienen mucha similitud y se estudia incluso el miedo, aquí en Puerto Rico, desde el punto de vista del cerebro y la activación de ciertas áreas en ratas, similar al ser humano. Así que, básicamente, todo lo que ven, lo que tiene de forma como detallo al final, y lo que ven al lado que parece como unas ramificaciones, que es el cerebelo, eso, añadido a toda la parte superior, viene siendo el encéfalo. Eso, básicamente, es el encéfalo. A veces se utiliza también la palabra cerebro para referirse a todo, pero para que aprendan un detalle más, pues incluye esos aspectos que son importantes. Cerebelo, para movimientos estereotipados como correr bicicleta, lo que parece como un arbolito que lo vemos a la izquierda, y con ramitas, eso que parece un tallo es importante para funciones cardiovasculares, respiratorias. Si usted tiene un accidente, por eso le protegen el cuello rápido. ¿Por qué? Porque ahí corre toda esta información. Y pues, arriba tiene entonces lo que viene siendo muestras de los distintos lóbulos, que lo vamos a ver a continuación. Eso se llama una hemisección, un corte del cerebro por la mitad. De hecho, si usted se fija bien, va a ver como una C en el medio, que conecta, lo que sería que conecta con el otro hemisferio, que se llama cuerpo calloso, que es tan importante que tumba un montón de teorías que se han dicho sobre el aprendizaje en los noventas, e incluso hace diez años. Ese cuerpo calloso es clave para destronar muchas de esas teorías, incluso a Gartner. Así que seguimos. Y lo hablaremos, obviamente. Aquí vemos entonces los lóbulos. Digamos, ¿verdad? Esta parte frontal, aquí lo ven. En la parte frontal, que la tienen de color azul, es lo que se llama funciones ejecutivas. Todo este proceso de raciocinio, de poder tomar decisiones asertivas, de ser, ¿verdad? Maduro. Pues ahí se activan esas zonas en ese lugar. Algo importante, adolescentes, y se lleva hasta los 21 años. Número uno, existe una poda de conexiones, se van eliminando. Número dos, de muchas cosas que tienen de la niña es que ya no nos sirven. Y número dos, se desarrollan, se siguen desarrollando estas zonas en particular hasta 21, 24 años y algunos lo han extendido hasta más. Por lo tanto, cada ser humano es distinto, pero a su vez tenemos que entender que son varios cambios lo que está enfrentando el adolescente, ¿verdad? Si ustedes le dan clases a adolescentes o a jóvenes universitarios, particularmente en primer año, por ejemplo, segundo año. Varios cambios. Poda de conexiones, ¿qué se elimina? Número dos, aprenden por ensayo y error ante toda esta situación de poda de conexiones, más la parte hormonal. Y tercero, estas áreas relacionadas al proceso abstracto, el pensamiento, ¿verdad?, vinculado a una función tipo ejecutivo, lo que sea el ejecutivo, ordenar, clasificar, actuar de forma madura, ocurre durante ese proceso, lo va aprendiendo poco a poco. Vemos también el temporal, que lo tienen, ¿verdad?, de un color más clarito, no amarillo, sino que está más clarito, está pegado al amarillo. Viene siendo en esta área temporal, bien sencillo, acuérdese primero de la audición, tiene que ver con la audición y también con la memoria. Esta zona tiene que ver con la memoria. La posterior, piensa en una cámara occipital, es la vista. Desde ahí se procesa lo relacionado a la vista. Y en esta parte superior es el óvulo parietal, que está relacionado a la parte de sensación y la parte motora. Solo para que vayamos viendo, a lo mejor lo hemos visto en otras clases, etc., lo estamos refrescando para otros, a lo mejor es nuevo, pero es importante que, y es interesante que nosotros tomamos clases de tantas cosas y nos toman clases o de psicología o del cerebro como un requisito obligado. Si eso es trascendental, ¿verdad?, para nuestra vida y nuestro desarrollo. Y es raro que no se le exija a todo el mundo. Que ni siquiera sepamos, por ejemplo, que el cerebro, a ver, ¿es duro o blando? ¿Quién me dice? ¿Duro o blando? Rápido. ¿El cerebro es duro o blando? ¿Blando? Blando, muy bien. Es una sustancia, esto es como gelatinoso. Lo que pasa es que se prepara para que se pueda cortar, etc. Pero eso que está importante para nosotros realmente es como gelatinoso, ¿ok? Que está protegido por una serie de capas que hacen precisamente que se puedan lograr sus funciones, pero es algo parecido a un gel. Y esto no lo sabemos. Vemos solamente el corte, quienes tuvimos la oportunidad de ver el cerebro. Pero sería interesante que ustedes pasaran por esa experiencia de ver el cerebro humano, el labo encéfalo, incluyendo, como les dije, el cerebelo, que lo ven ahí, ¿verdad? Color como marrón. Y ven el tallo, ¿verdad? Un poco violeta, hacia abajo, que como les dije, es bien importante las funciones vitales. Respiración, cardiovascular, todo eso pasa por esa... Toda esa información pasa por ese lugar. Próxima imagen. Aquí vemos de nuevo, ¿verdad? Como si hacemos ahí una proyección, se ven pues que lo importante es, volvemos de nuevo, la conexión y no se tocan. Si algo que quiero que se acuerden de eso, que la magia ocurre allí, en un lugar donde precisamente no se tocan físicamente. Hay una comunicación química y también física. Por ejemplo, la depresión. ¿Qué es lo que hace en la depresión un antidepresivo? Pero sabiendo que no todo el mundo lo va a necesitar, pero una persona que tenga ciertos síntomas claves, como que no puede dormir a determinadas horas, dejó de comer de forma drástica, entre otras cosas, se le da lo que se llama, en este caso, por ejemplo, un antidepresivo, que lo que va a ser una sustancia en particular que se llama serotonina, es como si, como dicen los neurocientíficos, como si le pegara una manguera en ese espacio y utiliza el que requiere para aumentar esa dosis y poder funcionar de forma adecuada y el resto se elimina. Así que desde ahí, desde ese espacio, se puede incluso construir, digamos, nuestra felicidad en casos particulares, con condiciones particulares, además de otras enfermedades relacionadas a las trastornos mentales, donde las sustancias llamadas neurotransmisores, precisamente ahí es que intervienen con menos o más cantidad y hay que trabajarlo con fármacos. Otro detalle para que conozcamos, ¿verdad?, un poquito más de nuestro cuerpo. Volvamos, vamos a la próxima, perdón. Aquí lo vemos de nuevo, eso es una hemisección. Repasamos, se ve el cerebelo, va claro como si fuera un arbolito, lo ven, de hecho se le llama arborvitae, y folia como las hojitas. Vemos ver la corteza cerebral, en donde está el cerebelo, justo inmediatamente en la parte superior, sería entonces el lóbulo occipital, la cámara, acuérdese, atrás. Así que ese velo y occipital, ¿verdad?, se encuentran atrás, al frente del frontal, ¿verdad?, lóbulo frontal, temporal, piensa en los oídos, sí, en los oídos, y en la parte superior, el lóbulo parietal. Próxima imagen, por favor. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta antes de que lo haces? Sí, dime. Disculpe que la interrumpí. Es que me viene a la mente, y siempre me he preguntado, cuando estoy cogiendo estos talleres y demás, acerca de lo del cerebro, ¿qué pasa con, o sea, las neuronas se mueren, se debilitan? Me pregunto en el caso de las personas que tienen demencia senil, o Alzheimer, aunque, ¿verdad?, hay bastantes teorías, pero ¿tiene alguna relación con esto que usted está hablando? Es una gran pregunta, y le hablo de dos cosas. El cerebro, además de las neuronas, aprovecho para decir, tiene unas células que son como que, que ayudan, se llaman células gliales. Lo último de la avenida, lo que se está tratando de investigar, a nivel de ellos, de neuronas, es como estas células gliales pudieran combinarse con otra cosa para poder de alguna manera aportar a que haya mayor conexión en esas áreas que faltan, que son las de memoria, ¿te acuerdas? Hablábamos del doblo temporal. Así que definitivamente, tiene que ver con eso, con esas células que también ayudan. Y sí, pues, tenemos pérdida, pero siempre tenemos pérdida, y también regeneración continua. Nos mantenemos en ese cambio, igual como con el cerebro de las células. No obstante, el problema a la situación es eso. Cuando ese lugar, ya no, por alguna razón, no empieza a tener conexiones, como antes tenías, como si esos files empiezan a desaparecer. Y, ¿verdad? Que lamentablemente, lastimosamente, vemos que, por ejemplo, un paciente de Alzheimer, pues, reconoce determinados familiares y otros no. ¿Qué pasó con ese file? Con ese archivo, esas conexiones. Eso es algo que se está trabajando de forma continua, ¿verdad? Y la idea es poder tener un fármaco que ayude también en este aspecto. Además, que se ha hablado de muchas teorías y sobre alimentos que se pueden comer para, ¿verdad? Se pueden tomar para poder desarrollar un poco, mantenerse más bien activo a nivel cerebral y en la memoria. ¿Verdad? Que siempre se ha hablado de distintas cosas. Pero sí. Esperemos que en el futuro, ¿verdad? Sí, que todo esto encuentren. Porque de verdad que hay tantas personas que están sufriendo. Y personas que fueron profesionales y uno los ve. Y me traía a la mente la película de Yuri Fullmine, que no sé si la has visto. Yuri Fullmine, claro, sí. Él le pasa, ¿verdad? Es que episodios como estos y había un fármaco, ahora no recuerdo el nombre. Pero, pues, es bien preocupante. Pero gracias, excelente su respuesta. No, gracias. Y hay que seguir buscando información y viendo a ver cómo, ¿verdad? Cómo podemos seguir trabajando con este aspecto. Yo digo a nivel más bien de la comunidad científica, a nivel mundial, que ojalá se siga trabajando porque sí está sucediendo, como usted dijo, también en profesionales. No está exento nadie. Así que es algo que hay que trabajar y lo amerita. Neuroplasticidad. ¿Alguien ha oído el término? ¿Sabe lo que es? Antes, profesor, antes de continuar y disculpe la que lo interrumpa, para aportar el conocimiento, en cuanto a esto, lo de las personas que tienen Alzheimer, yo estoy instruyéndome un poquito porque mi mamá está más o menos entrando por esos caminos. Ay, entiendo. Y he escuchado mucho algo con los hongos. Sí, wow. Y existe un hongo que se llama melena de león. ¿Puedo repetir? ¿Qué es el nombre? Se ha probado que regenera neuronas y te protege en el estómago y regenera también azones neuronales. Bien interesante. ¿Puedo decir el nombre de nuevo? Melena de león. De león. Melena de león. Ok. De león. Bueno, sobre ello, claro. Entonces, lo puedo resumir más cortito para no interrumpirlo. En Netflix hay un documental que se llama Fantastic Fungi. Véalo para que ustedes... Ah, wow. Chévere, gracias por la referencia. Impresionante. Yo creo que dentro de esta lección también lo que consigo es que estamos retomando la naturaleza también mucho, más allá de la farmacoterapia. ¿Qué cosas de naturaleza pueden ser útiles para esto? Incluso para prevenir ciertas cosas. Ese retomar la naturaleza, pues eso es lo que me resuena cuando usted me habla sobre esto. Qué interesante. Creo que le va a interesar un producto que le digo es bien, bien complejo. Bien complejo. No, gracias por referencia a Netflix. ¿Cómo se llama la película? Perdón. No, no. Es un producto del talent. Se llama Fantastic Fungi. Ok, fantastic. Yo creo que había escuchado que lo iba a retirar de Netflix, pero no sé si todavía está o no, pero es tremendo. Inclusive esta persona tiene cinco patentes con hongo. Cinco patentes con hongo. Que aparentemente tiene que tener. Elena de León. Ok. Gracias. Continuamos por aquí. Y gracias. Seguimos por aquí. En cuanto a la neuroplasticidad. ¿Alguien ha oído el término plasticidad? Lo mencionamos ahorita, que yo dije que en el contexto laboral va a requerir mayor plasticidad. ¿Alguien lo ha oído? ¿Sabe lo que es eso? Una persona que levante la mano y me diga. Sin leer, por favor. Sí. Si no, escuchar sobre el término. Básicamente es esa habilidad que tiene nuestro cerebro de ser como plasticino plástico. Curiosamente, para poder llevar como la metáfora, para que puedan entenderlo. Y es que, por ejemplo, se ha visto que personas que tienen un accidente o alguna situación, pues perdió una extremidad. Sin embargo, desarrolla como conexiones en otra cosa. Y puede hasta desarrollar nuevas habilidades con la otra mano, por ejemplo. O pacientes que... O personas, más bien, que nacieron, ¿verdad? Que no pueden ver por alguna razón. Sin embargo, son diestros en la guitarra y han sido iconos como algún puertorriqueño que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? El cerebro compensa. Y ahí es que también se está estudiando todo lo importante para que usted no se etiquete en algo en particular. Y ahí, por ejemplo, destronan un poco las teorías múltiples de Garnier que tanto nos repitieron. No, es que la... Yo soy tal inteligencia. No, es que yo soy la otra. No. Acuérdense de esta palabra. Cuerpo calloso. Conecta ambos hemisferios. Usted, en condiciones normales, sí, puede tener predominancia por uno o por otro, pero puede desarrollarlas todas, las que quiera. Le toca a usted ese trabajo. Claro, está. En condiciones normales, desde la voluntad y también desde la práctica. Pero ya se está hablando de que sí fue importante que Garnier dijo, mira, hay una serie de inteligencias, pues le dio nombre y hasta nos planteó algo nuevo. Mira, pues que hay personas que tienen esta noción de la naturaleza, de la conexión. Otros son más de la intra. Otros son más extra, ¿verdad? O conexión con el otro. Ese tipo de cosas no lo probé yo, pero no nos tenga... vamos a evitar, por ejemplo, solamente irnos por un solo estímulo visual, auditivo, lo que sea, pensando que nuestros estudiantes aprenden solamente de esa forma. No, integremos varios elementos. De hecho, la música es trascendental porque activa muchas zonas del cerebro encépalo. Utilicen, por ejemplo, el aprender otro idioma también es clave y nos da mayor aceptividad para ese proceso de crear y tomar decisiones. es clave cuando usted aprende un nuevo idioma y le añado lo que le dije con emoción. Por eso a veces nos dicen, pero ustedes... Digo, no es todo el caso. Algunas personas que hablan inglés y dicen, pero ustedes tuvieron todos los años y... No, pero es que no lo practicamos. Pero sin embargo, sin embargo, decidirás aprender italiano porque te fascina, porque quieres ir a Italia y tiendes a aprenderlo con mayor facilidad. ¿Qué pasó? Hay una emoción vinculada a eso. ¿Cómo se podría cambiar eso en el sistema para que ocurra ese aprendizaje en el caso del inglés o cualquier otra lengua? ¿Cómo vincularlo con la emoción? Es una pregunta que les dejo y una retórica para que puedan aplicarlo en el salón de clases, en el aula de clases, en la academia. Próximo a Slice, por favor. Les recuerdo que toda esta información la van a tener disponible para que puedan leer los artículos, así que esto hay que digerirlo poco a poco. Es muy poco tiempo para hablar de tantos temas, pero sí, quiero traerles cada uno de ellos porque traen un aporte a lo que puede ser el futuro tanto de nuestra visión como seres humanos, individual, pero también a nivel colectivo. Próximo slide, por favor. Ahí vemos una frase, ¿verdad? De un horólogo muy reconocido que trabaja con las afasias que tienen que ver, por ejemplo, con problemas de lenguaje, que no puede entender el lenguaje o que no puede hablar y dice, ¿qué dice la frase? ¿Quién me la lee? ¿Va en español? ¿Qué dice la frase? Leticia, ¿qué dice la frase? ¿Qué dice la frase? ¿Hola? ¿Voluntarios? ¿Dios? ¿Nada define la función de una neurona de forma mejor que sus conexiones? Exacto, es la lección que estamos tratando de ver. Conexión, conexión es la palabra, conexión entre neuronas y conexiones que no se tocan. Interesante, como lo que estamos viviendo actualmente en la virtualidad. como las relaciones que estamos estableciendo, que es un poco lo que presenta mi libro, como esta generación desde el 96, 98, por ejemplo, mi compañera Cintia y este servidor, estuvimos, por ejemplo, en la universidad y empezamos a ver lo que era el contacto del internet y empezaron a surgir estas relaciones de que de otro país y otras personas se conocían y todas estas cosas. ¿Cómo empezó desde eso a lo que estamos hoy reunidos aquí en algo que jamás a lo mejor pensábamos que era dar clases de esta manera? O sea, ¿cómo va llevando a esa conexión a veces sin tocarnos, pero sí, hay una esencia que se comparte? Increíble, ¿no? Esa interconexión. Vamos, próximo slide, por favor. Pensar como Da Vinci. Me gustan mucho estos planteamientos de Michael Gale. Él utiliza eso como referencia a Da Vinci y tiene siete elecciones para llegar a ser un genio. Obviamente, pues es una propuesta bastante ambiciosa de él y llamativa como autor del libro, pero los principios me gustan mucho y me gustaría que ustedes los tengan, que por eso se les va a proveer y hablemos un poco de ellos. Así que vamos con el primer. Próximo slide, cuando pueda. Gracias. Curiosidad, el arte de preguntar. Habla sobre, por ejemplo, llevar un cuaderno diario para anotar intuiciones. Eso es clave. Incluso hay personas que dicen que levantarse por la mañana y así te levantas, tienes la libreta allí con el lápiz y decir, mira, me estoy levantando cansado porque yo así sin pensar. Ayuda a liberar todo eso que literalmente pasa hoy vez por la mañana. Ese no, ay, no quiero ir al trabajo porque no, y sigues todo, creas toda una imagen increíble de lo que va a ser ese lunes y a lo mejor va a ser el lunes más maravilloso de tu vida. También provoca el espacio para cosas nuevas, llegan nuevas ideas, así que es bueno tener esa libretita cerca. También tomar el tiempo apropiado para reflexionar y contemplar, distanciarse, como yo digo, alejarse un poco para ver las cosas. Buscar activamente distintas perspectivas, ser un lector voraz, aprender lo que hablamos también de idiomas, y entonces saber escuchar activamente. ¿Sabes escuchar? ¿Sabes escucharte? Y cuando hablo de escucharte lo hablo a un nivel general. O sea, yo ahora mismo estoy hablando, pero realmente estoy escuchando el tono de voz o la entonación que estoy utilizando. Por ejemplo, los puertorriqueños tenemos acento y decimos no, no tenemos acento. Y los mexicanos tú le dices tienen acento y dicen no, no tenemos acento. Interesante, ¿no? Realmente estamos agudizando nuestros sentidos lo más que se puede. Por otro lado, somos conscientes de cosas que hacemos cuando hablamos. Movemos las manos que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora cuando estamos escuchando ¿qué usted está haciendo? Está escuchando pero tiene el pie de determinada forma, las manos. Vamos a empezar a ser más conscientes de esos movimientos y todo lo que implica en nuestras acciones. Como dijo Cintia, ¿verdad? Ese day by day, día a día, el vivir el momento pero también ser consciente de ello. Vamos a la próxima. Demonstraciones que se refiere al compromiso de comprobar el conocimiento por medio de la experiencia, la persistencia y la voluntad de aprender de los errores. Los mejores maestros pues las a la experiencia, ¿verdad? Es interesante estar los maestros. Si usted le dice ¿cuál fue el primer maestro que tuvo que ir? Maestro no solamente de la escuela sino maestro también como a nivel general. ¿Cuál fue esa persona que sirvió de luz para usted? La primera, piénsela. Llévala ese nombre. Ah, la maestra tal de tal año. Ah, quien me cuidaba tal. O mi mamá, o mi papá, o mi tío, mi prima. Por otro lado, los antimodelos que son esas personas que nos dicen yo no quiero ser como esa persona. y entonces lo interesante es ¿por qué atraigo a este tipo de personas? Volvemos a ese no. ¿Por qué proyecto ese no? Dicen que la vida te va a repetir hasta que tú puedas superar eso y por lo menos en terapia se ha visto mucho. Así que ¿qué tenemos que aprender de los antimodelos? Esas personas que son lo que no queremos ser o nos hacen aquello que nosotros no queremos que nos hagan. Piensen, piensen sobre ello. Próximo. sensaciones que ya hablamos un poquito del refinamiento continuo de los sentidos, la visualización creativa que es tan importante siempre. Yo digo una cosa, por ejemplo, una persona que quiere dice yo quiero estudiar canto. Ajá. Y por ejemplo, yo le pregunto ¿quieres estudiar canto? Se ve. ¿Conoces un maestro de canto? No. ¿Buscaste en internet? No. ¿Tienes un póster de tu cantante favorito? No. Y eso nos parece algo sencillo pero aplíquelo a todas esas metas que usted todavía no ha logrado y ha pospuesto. Yo le llamo como el proceso de imprimirlo. No es solamente dejarlo aquí. Si usted quiere ir a Francia ya es hora de que tenga el llaverito por lo menos. Que busque el precio del pasaje. Es empezar con acciones mínimas a eso que sea que usted quiere lograr. Piénselo bien. Porque por alguna razón no lo ha logrado dice no, yo quiero esto sí, yo quiero pero ha dado ese paso o cuál otro creativo no ha dado o cuál paso no se le ha ocurrido todavía. Preguntas que le ayudan al cerebro a crear nuevas respuestas. ¿Qué respuesta no se te ha ocurrido todavía? Parece algo que no tiene sentido pero sí en terapia y de igual manera en coaching salen cosas bien interesantes salen discursos bien interesantes fíjate no había pensado que tal cosa ¿ok? Próximo Hablo del turismo gastronómico también que eso ha cambiado mucho no solamente viajo a un país sino viajo también para conocer y tener esos estímulos de sabores probar que en México puedas tener unas papitas tipo Lace pero también le echan limón y tú dices esto es distinto a lo que pruebo en Puerto Rico y todas estas cosas son buenas ponerse todo ello Fumato es una de las más difícil convertirme literalmente en humo la voluntad de aceptar la ambigüedad la nueva normalidad cuán difícil fue otra cosa que yo planteo es a veces somos muy rígidos somos esto o somos lo otro y volvemos de nuevo las etiquetas o soy bien blanco o soy bien negro en cuanto metafóricamente ¿qué tal sería tomar la posición de otro color que no soy? añadiendo colores puede ser cualquier otra variable ¿cómo tú puedes lograr esto? por ejemplo con un niño preguntándole esa situación que estás teniendo ¿cómo la resolvería tu superhéroe favorito? y ahí tienes te vas a otra posición te moviste a la ambigüedad hacia otro lugar a la incertidumbre eso que no conozco un adulto ¿cómo hubiese resuelto esto tu mamá? ah, fíjate pues mira ya hubiese hecho esto fíjate no había pensado el ponerte en otra posición se habla de dos lugares estar en dos lugares al mismo tiempo como cosas que estamos viviendo actualmente pero más bien se refiere a esa habilidad de poder conectarte con experiencias que quieres lograr y estar en la estás aquí pero también poder concentrarte y imaginar nuevas cosas próximo y en lo que vamos a la próxima a hablar de los círculos que a veces yo pienso en muchas ocasiones la vida es como un círculo tú te ríes tanto que empiezas a llorar o un paciente obsesivo compulsivo se limpia tanto las manos que llega se lacera ¿verdad? y llega a otro extremo ese tipo de cosas interesantes que ocurren estás en un momento de crisis 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 cajas y llegas a un momento de oportunidad increíble aquí estoy incluyendo un elemento adicional al que ustedes precisamente entiendo que ya deben conocer entiendo y me imagino que conocen la diferencia entre actitud y actitud ¿verdad? alguien puede decirme actitud y actitud ¿cuál sería la diferencia? o ¿cómo se distingue una de la otra? bueno yo pienso que actitud es lo que eres capaz de hacer y actitud es como tú enfrentas ¿verdad? la vida y la situación claro y entonces mucha gente yo por eso la puse de este tamaño algunos pueden pensar que sí que no que son distintos tamaños piensan que puedes tener toda la actitud del mundo pero si no tienes la actitud para hacerlo pues estás capacitado pero no quieres por alguna razón que sea pues no lo hacen ¿verdad? no se llevan a cabo añado un elemento adicional altitud ¿a qué le suena? altitud ¿a qué suena? realmente suena a algo alto ok claro y ese es el elemento del tercer observador altitud es observarse desde arriba es como esa voz de lo que realmente quieres desde arriba y empezar a hacer este ejercicio este mira yo me estoy boicoteando porque yo digo que voy a dejar de comer los chocolates y entonces vengo y arranco y comer los chocolates desde arriba o sea qué bien me puede traer el dejar eso que quiero dejar empezar a tener esa conversación de usted con usted de usted de lo que quiere con el usted que boicotea ciertas cosas también es a veces el tener la posibilidad de eso mismo y se pone encima de alguna situación de una persona que usted tuvo coraje mejor en el trabajo etc y verla desde esa posición fíjate si yo no hubiese asumido no hubiese tomado esta actitud ¿cómo hubiesen sido las cosas? ¿o qué tal si está pasando esta situación? nada procesos reflexivos la idea es que usted pueda añadir ese elemento adicional está capacitado tiene el interés de hacerlo y también es capaz de mirarse desde arriba para poder lograr determinada cosa le añado ese elemento tenemos entonces también el arte Shinsa en este caso que es el equilibrio entre el arte y la ciencia lógica e imaginación que es pensar con todo el cerebro que ese es como el mensaje subliminal de toda esta conferencia el cerebro está ahí son dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso y hoy cortando ese cuerpo calloso hay áreas que siguen conectándolo por lo tanto sigue siendo su encéfalo expóngase a arte si es muy científico que es muy científico expóngase a cosas así y viceversa perdón la ciudad muy artística de la ciencia ciencia al arte por eso es que muy interesante o me parece muy curioso que por ejemplo en un reality show que de hecho son ¿verdad? usted ve ensayo tras ensayo se acuerdan de los 21 días etcétera de momento alguien que no bailaba baila de momento alguien que no cantaba canta o sea es empezar a exponernos a eso que le tememos y pensamos que no podemos desarrollar y a lo mejor quizás o sea no vamos a llegar a ser un Pavarotti pero sí podemos lograr entonar o sí podemos lograr pintar tal cosa o descubrir que no puedo pintar acrílico pero sin acuarela vamos a exponernos a eso usted no tiene idea de todos los caminos o veredas que se abren a nivel cerebral con intentar algo diferente algo diferente a lo que usted hace próximo corporalidad que es una de las difíciles también que es la del cuerpo la salud física el ejercicio es importante el añadido de la capacidad de ser ambidiestro o ambidextro aquí las dos aparecen claro más que esto lo que me llama la atención y la compañera que mencionó sobre Alzheimer no sé si han visto que muchos de los ejercicios que recomiendan es precisamente utilizar la mano contraria para verse los dientes empezar a hacer cosas con la mano contraria ese vínculo también me parece muy curioso y tiene sentido en cuanto a esas conexiones que se crean la plasticidad como hablamos reforzar ciertas cosas claro esto es para como para ir reforzándolo ya cuando hay personas que tienen pérdidas pues ya hay que trabajar de otra manera no obstante siempre es bueno el estímulo pregúntenle a los pacientes bueno a los cuidadores primarios de pacientes que han estado en coma o que han pasado por situaciones donde no tenían ningún tipo de movimiento y como terapia tras terapia práctica plasticidad más la parte emocional de ese recurso que está ahí y ese modelo más los padres llegan a que a que un boxeador pueda ella caminar y decir determinadas palabras mover ¿verdad? historias que conocemos que hemos leído en el periódico muy cercanas a nosotros y también en otros países próximo conexiones volvemos nos resuena de nuevo la palabra de conexión reconocer que hay cosas y fenómenos que están interconectados diría Carl Jung que estudia mucho las religiones y la filosofía que nosotros todos estamos interconectados por eso este símbolo aparece en muchos de nuestros rastros de antepasados independientemente de donde vivamos o el arquetipo de madre ¿verdad? o el arquetipo del sabio que rápido usted piensa un sabio piensa ¿verdad? le da cualidades piensa quizás como alguien similar al mago de Harry Potter por ejemplo cuando piensa en un niño pues piensa ¿verdad? en determinada manera o una madre la describe de una forma ¿cómo se repiten esos patrones? y usted también sea consciente de esos patrones que se repiten en su vida como Cintia y te digo de nuevo el ejemplo de Cintia ¿verdad? de cómo ese elemento se repite tal como las mariposas también se repetían en el escritor o sea ¿qué se repite en mi vida y por qué? busque busque la razón hay que esas cosas positivas que se repiten y también las negativas ¿cómo puedo trabajar con eso? conciencia ecológica ¿verdad? más que estamos en lo del cambio climático tenemos que tomar acción inmediata un enfoque holístico verlo en todo las estaldes verlo como un todo las dimensiones de nuestro ser como un todo próximo ahí básicamente se resumen algunas de las cosas que ya habíamos dicho por ejemplo en curiosidad tomarse la vida con una insaciable curiosidad en la demostración el compromiso de contratar ¿verdad? de poner en justa posición ahí el conocimiento con la experiencia las sensaciones ese continuo refinamiento de los sentidos de su mato ¿verdad? literalmente abrazar la ambigüedad eso tan difícil que es próximo slide por favor lo próximo ya sabemos ¿verdad? ahí ya nos vamos a por la de da Vinci próximo el desarrollo del equilibrio de la ciencia y el arte vino mi arte de ciencia que es lo que yo decidí toda mi vida y gracias a Dios es lo que he mantenido yo estudiaba ciencias y había cosas que no me gustaban el arte me apasionaba y las combinaba y para mí fue por lo menos mi fórmula y así se puede encontrar la fórmula de crear híbridos también ¿qué pasa si uno en la literatura o la administración de empresas? y sí se puede ¿qué pasa si uno qué sé yo el estudiar el determinado idioma con poder crear un nuevo producto que sirva para otra cosa? esos experimentos interesantes los hacía Da Vinci incluso hasta con animales que ya estaban muertos y creaba por ejemplo como decir coser algo un animal que tiene alas con otro que no tiene y lo pintaba estaba a un nivel ¿verdad? llegar a ese nivel que puede ser hasta morboso para algunos sin embargo él parecía según se cuenta él si se lee que era relevante el ponerse a eso a los híbridos a crear cosas de lo que no se parece que no se puede crear próximo no se te ipsum dejamos el ejercicio voy a pasar a la próxima por favor que era básicamente de igual manera crear preguntas y como pues estamos haciendo el trabajo de la contrarreloj del tiempo les dije que mucho podrían hacer pues básicamente algunas preguntas que básicamente quería dejarles y quedan aquí grabadas y si no pues usted las puede ir anotando por ejemplo ¿qué cualidad crees que tú proyectas más? ¿qué cualidades tú proyectas? si se lo preguntaras a tu mejor amigo ¿qué cualidades tú crees que proyectas? él cree que proyecta o ella ¿qué es lo mejor que podría pasar en tu vida de aquí a cinco años? preguntas preguntas que le llevan a distintas reflexiones si cierras los ojos por ejemplo ¿dónde te encuentras de aquí a diez años? ¿quiénes están contigo? piensa ¿cuál es la pregunta más importante de tu vida que jamás te has hecho? piensa en eso en lo que parece impensable la pregunta es trascendental aplíquelo al salón de clase convertir un consejo en pregunta ¿ok? y le voy a dar un hint por ejemplo al coach cuando va a decir un consejo dice por ejemplo a una persona le funcionó puede ser tu consejo a una persona le funcionó ¿qué hizo? se distanció se distanció o a algunas personas le ha funcionado tal cosa y le añades una pregunta ¿qué tal sería si tú haces tal cosa? pues mira puede ser no, no ya lo intenté no pasó no pude hacerlo expóngase a eso próximo select por favor del coaching interior básicamente es un proceso donde tú te mantienes haciendo preguntas estas preguntas pero en este caso contigo ejercicio que acabo de decirlo crear un diario para poder contestar y crear incluso preguntas no solamente es contestar es crear atrévase a crear nuevas preguntas sobre usted sobre el mundo o sobre o para que los estudiantes contesten háganlo o sus compañeros de trabajo ¿verdad? ¿qué tal sería si hacemos tal cosa? ¿qué tal sería? ¿qué pasaría si en vez de hacer este mecanismo que siempre hacemos vamos a hacerlo de esta otra manera? manténgase en ese proceso de búsqueda continua a través de preguntas desde el punto de vista interior también próximo este proceso te ayuda a tomar conciencia claridad sobre situaciones te da también responsabilidad personal responsabilidad la habilidad de responder por tus situaciones por tus por todo la habilidad de responder responsabilidad para que se acuerde confianza creer en tu potencial a veces queremos que nos validen si cantamos bien si escribimos bien no busca tu sello busca tu sello busca cuál es esa identidad que tiene eso que haces eso que haces también desde crear un bizcocho hasta la mejor clase del mundo en la academia desde tu perspectiva o sea piénsalo próximo aquí igual otra serie de preguntas que lo van a poder ver cuando tengan el material que se les va a enviar inmediatamente como un amigo como lo describe usted un cliente como lo describe usted voy a tomar una en particular que dice selecciona una palabra que lo va a escribir ante el mercado objeto target autogesión usted como marca y parece que no aplica a la academia pero sí va a aplicar a la academia piénsalo también o a ese libro que usted quiere crear o a ese concepto que usted quiere que el mundo sepa otorguele nombre ¿verdad? a eso que esté vinculado a lo que usted quiere hacer próximo psicología versus coaching vamos resumiendo en cuanto a eso no son lo mismo la psicología pues trabaja con pacientes en particular el coaching trabaja con preguntas dirigidas a una meta y preguntas creativas que te lleven a esa meta en el futuro no le importa el pasado va desde donde te encuentras hoy hacia el futuro lo importante es que no sean personas que están pasando por una crisis son personas que quieren trabajar una meta en particular y claro si hay situaciones emocionales vinculadas tiene que trabajar ese aspecto con un psicólogo de la mano con el coach esto es importante que se sepa próxima que es definido que es definido de la definición de coaching de la international coach federation como una relación profesional continua o sea que si es una profesión en la cual se utilizan preguntas poderosas y creativas es ese proceso como le dije que no has pensado aún como resolvería esta situación de tu superhéroe favorito que no has hecho hoy que te puede llevar a la cúspide de ese sueño que quieres lograr ¿ves? crear preguntas tras preguntas próximo por favor que van a ver ya mismo una tabla que la van a tener para poder comparar de que manera son similares o no al coaching y la psicología sería la próxima ¿cierto? si añadiendo hasta la tabla ahí entonces pueden después este material era el que leerlo con calma para que puedan procesarlo de mejor manera vamos a la próxima esta frase siempre me ha gustado yo no puedo enseñarles nada solo puedo ayudarles a buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos lo cual resulta mejor que traspasarles mi proca sabiduría ¿quién lo dijo? ¿alguien sabe? Sócrates muy bien Sócrates así que esto de coaching no es nada nuevo ese arte de preguntar ¿verdad? de crear ideas de parir ideas próximas por favor eso básicamente es un elemento que quiero presentarles para que una vez cuando a mí lo vayan leyendo en sus hogares no me estaría provisto es lo del report yo tiendo hacer un ejercicio en persona que los coloco frente a frente empiezan a hablar normalmente quienes crean conexión ¿qué cosas pueden pasar? ¿alguien sabe? se les hace sencillo hacer amistad hacer cosas operacionalmente muy bien operacionalmente ¿qué pasa en su cuerpo? ¿la han observado? si tienen estudiantes por ejemplo en el caso de estudiantes o una reunión de compañeros que se llevan bien ¿qué puede pasar? si están sentados un estado de ánimo similar ok también se ven cosas muy muy particulares en cuanto a su postura por ejemplo están de frente y uno tiene la pierna cruzada y el otro también y ocurre de manera inconsciente o el otro tiene la mano así él también eso casi siempre tiende a pasar cuando alguien está bien conectado con otro en una conversación se sugiere también cómo tú puedes empezar a conectar con el otro viendo esas formas de conexión si te está diciendo algo valioso a nivel de historia cómo tú te puedes integrar de tal manera que él entienda que estás ahí presente eso es clave poder estar escuchando activamente como yo dije que es más allá de los oídos próximo profesor recordándole los 40 minutos ok gracias muy amable por ahora vamos a continuar así que lo vamos a seguir yo creo que no vamos a no dar el tiempo para el ejercicio final de dividirlo en grupo pero lo importante es que vamos a cubrir mejor el material y gracias por el aviso así que seguimos en este caso el report ¿verdad? hablamos también que la respiración hasta puede ser algo trascendental hasta se nivelan los niveles de respiración esto es cuando una persona está bien conectada con otra en una conversación habla del nivel de energía lo que usted mencionaba también y a veces también ocurre que en personas que tienen mismas creencias y valores así estás en un grupo de la nada y dicen divítense en pareja qué cosas que empiezan a unirse parejas que tienen ciertos elementos en que puede pasar y cuando eso pasa se ve esa conexión incluso operacional en el cuerpo en la forma de hablar etcétera próximo se da mucho en parejas por ejemplo que a veces llegan a decir ustedes son familias parecen ¿verdad? en parejas que tienen una conexión muy profunda puede pasar próximo la programación neurolingüística que le invito después a buscar más información John Grinder desde la lingüística de la psicología Richard Vande desde la computadora que dijeron nosotros podemos programarnos el cerebro de la misma manera que también se programa en las computadoras y cómo se hace vamos a ver como lo del no el no además de lo de pensar también puede convertirlo usted un no como en una nueva oportunidad no me aceptaron esta universidad por lo tanto no es que voy a estar dos semanas llorando por ello sino es una nueva oportunidad me toca en otro lugar claro no todo el mundo lo procesa así ni es tan fácil llegar a ese estado pero básicamente eso habla de programación neurolingüística cómo empezar a convertir las cosas de otra forma mirarlas de otra forma muchas personas dicen también sobre los sueños sobre la cuestión de decretar de distintas creencias pero más que nada es como decir mira yo yo propongo que de aquí hasta el año pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro este tipo de ejercicios ayudan incluso escribirlo y luego corroboran existe una página que se llama future me no sé si la conocen y usted se hace la escuela puede buscar se hace una carta de aquí a seis meses de aquí a un año a lo que tú quieras un correo electrónico y dice saludos Ariel en mi caso ya para el 2023 tú habrás ido a tal país habrás hecho tanto en el gimnasio y luego recibesse ese correo en esa fecha saludos Ariel por esta fecha búsquenlo future me no sé si es .com pero lo pueden poner con future me para ese vía ese correo y sirve también para usted poder decretar esas cosas y ver cómo logra sus metas que quiere o no eso también es parte de lo que es la conexión creativa de poder lograr cosas que quiere combinando con la creatividad la parte de neurociencia y también la parte virtual recibir un correo donde usted mismo se está escribiendo increíble cosas que que pueden aportar próximo igual ahí vamos voy a ir un poquito rápido sobre eso espejear que es lo de imitar ciertos rasgos a veces también apoya es lo que algunos dicen por ejemplo más se ha visto en ventas que tienden a hacer esto tratar de espejear a la otra persona eso pues tiene sus pros y sus contras ¿verdad? porque tampoco es que vas a manipular la situación más bien tiende a darse esa conexión en personas que están ¿verdad? de alguna manera vinculadas o bien conectadas o escuchándose de forma activa no obstante pues aquí te dice que tú puedes de alguna manera hacer pequeños movimientos pero si tienen la mano así pues tú puedes de momento hacer así y ya que eso ayuda supuestamente desde esta perspectiva a que el otro sienta que tú estás escuchando que estás en la misma conexión que si cruza la pierna pues usted la movió un poquito hacia el lado y esos micro movimientos ayudan desde esta perspectiva próximo ahí vemos ya hemos hablado un poquito de esto próxima por favor habla de volvemos de nuevo sin casillarnos pero personas que tienden a mostrar más afinidad por lo visual por lo auditivo o sin estésico no sé si saben bien de esto pero por ejemplo una persona visual por ejemplo esas personas que en su discurso pueden decir es que yo no lo veo no lo veo por lo tanto esa persona necesita una gráfica una imagen piensenlo en el contexto académico de trabajo cuando está haciendo una presentación personas auditivas son por ejemplo tienen en su discurso esta frase o esta oración dicen por ejemplo es que esto esto me suena a me suena a o esto no resuena conmigo vieron una persona sin estésica es más la parte de movimiento me lo puedes explicar me lo puedes dramatizar puedes hacerlo o sea yo quiero verlo ahí dramatizado en movimiento típicamente son personas más que utilizan por ejemplo el baile piensenlo también de nuevo en el contexto escolar o en académico cómo se puede utilizar el baile o se puede utilizar el movimiento como parte educativa de igual manera recursos auditivos visuales integra distintos elementos incluso el gusto y el olfato cuando se hace un evento multicultural de distintos países y créeme que por ejemplo en mi caso uno de los cursos que cogí de psicoanálisis recuerdo muchas cosas que planteaba la profesora de psicoanálisis porque cada reunión esos sábados traía un postre distinto de Argentina que ya preparaba volvemos de nuevo la emoción cómo conectar a veces puede ayudar con otros sentidos puede ayudar también en el proceso de aprendizaje y de crear cosas nuevas próximo por favor seguimos ahí se lo pueden ver con calma sobre las distintas verdades cómo tiende a ser la persona que presenta más aprendizaje por lo visual etcétera etcétera o lo auditivo sin estético seguimos próxima también próximo que es lo que yo le he dicho por ejemplo yo lo visualizo tal cosa el auditivo ¿verdad? yo escuché que usted me dijo es que no me suena familiar volvemos próxima entonces vamos a ver este vídeo un momentito cuando puedas sería para colocar el vídeo correspondiente a la imagen que tenía del gatito en este proceso dudas o preguntas hasta aquí vamos a aprovechar el vídeo alguien que quiera hacerle un comentario algo que ha resonado precisamente con ustedes algo nuevo alguien por favor que diga un comentario sobre ello no lo pongas todavía no es el el de los gatitos dime por favor que me voy a hablar que escuche por ahí el micrófono no lo pongas todavía en play alguien por favor dudas o preguntas seguimos entonces veamos entonces el vídeo lo ven bien se está viendo bien y se escucha o no no se escucha no perdona si se puede repetir empezarlo de nuevo y que se escuche si se puede disculpen el nombre enseguida no se preocupe y gracias por todo el apoyo también hasta ahí pausa a lo mejor se ve un poco lento pero ¿alguien pudo apreciar qué es lo que está sucediendo ahí? ¿qué sucedió ahí? imitación ajá hubo un proceso de aprendizaje donde ya asoció que toca la campanita recibe comida toca la campanita recibe comida ¿vieron la estrategia de uno de ellos? dijo si en el mía no funciona voy a tocar la del otro ¿verdad? de otro gatito eso trae un elemento importante y aplicar nuestras vidas que se llama fijación funcional vamos al próximo slide que dice después de creatividad fijación funcional estamos habitados nos hemos habituado a hacer determinadas cosas de determinada manera es importante empezar a romper ese patrón de fijación funcional y hay diversos marcos teóricos que explican cómo nosotros nos comportamos tal como vimos en el ejemplo de los gatitos desde Freud que nos habla cómo el placer nos mueve Jung esa conexión entre todos Skinner y Patloff Bandura aprendiendo desde el modelaje o el estímulo-respuesta Maslow ya de una manera más trascendental y va a recibir artículos para leer más sobre ellos pero todos dejan saber de alguna manera que tenemos formas de aprendizaje y que se nos pueden escapar estas cosas como lo que pasó en el gatito que uno de ellos tocó la otra campana del otro o sea si estaba si lo que aprendió era que tocaba su campana y le daba comida y ya él rompió con el molde y dije voy a tocar el otro bien nos toca a nosotros también bien eso que patrones repetimos constantemente y estamos en ese patrón de fijación ¿verdad? funcional eso que nos ha funcionado siempre y hacemos no, ¿por qué yo hago esto? porque siempre me funciona vamos a empezar a ver qué podemos cambiar para mejorar ese aspecto en cuanto a creatividad y también en cuanto a abrir nuevas puertas nuevas puertas también a nivel siempre cerebral nuevas conexiones 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 próximo ya hay varios aspectos que podemos hablar de la parte de psicológica están los cómplices y los aliados los arquetipos todo esto lo van a ver en los distintos teóricos en los artículos que se le van a proveer próximo yo tengo dos preguntas cuénteme sí bueno, es que esto me ha surgido recientemente mi formación es en el área de educación en Bellas Artes ¿verdad? entonces actualmente pues me estoy formando en el área de autismo y algo que me impresionó bueno, en el proceso ¿verdad? de realizar los trabajos para los cursos que cómo se le pone todo énfasis ¿verdad? en el periodo de desarrollo de un niño en el caso más de estos estudiantes excepcionales a nivel de una mirada integral ¿verdad? tanto mente cuerpo proveerle todos los recursos que necesitan para su máximo desarrollo entonces en el proceso yo me sorprendí porque hubo un momento en que me dije a mí oye es una de las preguntas que le quería realizar ¿por qué en cierta medida bueno, a lo mejor es una mirada general ¿verdad? llega un momento en como que como que el ser humano deja de 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 darle ese énfasis ese autocuidado lo podemos dar en ese periodo pero pasa el tiempo y como que nos olvidamos de continuar en ese proceso de de auto observación de autocuidado de poner también el énfasis en en superarnos ¿verdad? entonces esa era una de las preguntas que tenía y la otra era ay Dios mío entonces la tenía en el no te preocupes en la bueno nada cuando me acuerde ya le interrumpo no te preocupes eso era la primera es el cerebro primero la forma en que construye estas conexiones es como si fueran distintos archivos usted tiene alguna información nueva que aprendió sobre algo y desde mi nueva cosa y luego añadir un poquito más sobre eso va a ese archivo que se ha creado eso le deja saber que de alguna manera puede hasta habituarse a determinada creencia o determinada cosa por ejemplo si lleva haciendo este proceso y ya se estanca dice pues ya no lo voy a hacer porque voy a caer en un ciclo en el mismo paradigma ¿qué requiere entonces? es constantemente día a día exponerse a eso experiencias de cambio o uno un día tomar una ruta distinta para ir al trabajo parecen cambios superficiales pero no o sea es que nuestro cerebro se acostumbra a eso a la practicidad pero también nuestro cerebro tiene esa habilidad de poder crear otras cosas así que vamos a utilizar esa otra parte corresponde a nuestra labor es de forma voluntaria exponerte al cambio exponerte a procesos creativos eso nos toca crear esas conexiones nos toca a nosotros y romper ese paradigma de que somos esto o lo otro este estigma yo soy esto no porque yo es que yo soy bien terco para esto y soy bien terco y con esto no bueno puedes cambiarlo tienes que empezar a trabajar con ello ya me acordé de la otra disculpenme me acordé de la otra pregunta es rápido ¿cómo uno promueve en el caso mío como educador el que tanto los alumnos y uno en su proceso de cambio para hacer reflejo de lo que uno predica promover que el que desarrollen las destrezas de de tener iniciativas para hallar las respuestas por sí mismos no porque ha observado en este proceso de reflexión que es un tipo de educación en que siempre se genera esa expectativa de que el otro es que me va a dar la información de que yo esa mentalidad receptiva ¿verdad? del experto y el aprendiz claro y entonces un poco eso una de las cosas es darle mayor iniciativa hay escuelas en Italia por ejemplo que tienen este lema de niente sensa yo y ya nada sin alegría el niño aprende lo que quiere aprender mira que interesante yo quiero hoy quiero pintar y yo quiero hacer esto exponerlo a esas experiencias claro desde un sistema que tenemos tan regulado a veces no es tan fácil pero en el caso de vamos a ver ahorita un geneticista y también experto en neurociencia de apellido bueno que con eso vamos a cerrar que dice precisamente que la educación tiene que convertirse en una educación que sea contextualizada y entiendo que también era transversal lo que se refiere es que ya es hora de que esto es matemática esto es inglés tenemos que empezar a integrarlo eso va a tomar tiempo pero tú en el salón si puedes hacerlo a través de exponerlo a preguntas estas preguntas a la iniciativa ok como ustedes creen que le gustaría que hiciéramos este trabajo y que a veces por ejemplo yo también a nivel universitario y le digo pues ok en consenso vamos a crear este trabajo es un proyecto creativo decida entre ustedes se le hace bien difícil porque están esperando que yo le diga que son tantas páginas y que sea de esta forma es exponerlo a eso a que ellos tomen la iniciativa no hay de otra y sobre todo evitar al convertir consejos en preguntas trabajen mucho eso el poder crear y proponerles nuevas preguntas para que ellos logren esa iniciativa ok y yo creo que eso es trascendental ¿chévere? seguimos próximo entonces que de hecho curiosidad para niños autistas se ha visto que se aprende más con el idioma inglés hablando del cerebro con ¿cómo se llama? con claves en inglés por alguna razón como el cerebro funciona de maneras interesantes se le hace a veces percibir más fácil claves en inglés y eso lo han constatado tanto psicólogos como educadores por alguna razón incluso existen metodologías para ellos el proceso de creatividad que más que nada quiero que vean que lleva a ver varias fases la preparación que como tengo un problema como lo voy a resolver de forma creativa quiero hacer algo la inmersión usted lee sobre eso busca alternativas mira que voy a hacer pero hay una parte que quiero que eso es importante la número 3 es la más que me gusta es la perdón la 2 es la parte del descanso por eso las ideas estas tipo de recas llegan después de usted estaba durmiendo en la ducha caminando porque su proceso su cerebro sigue trabajando en ello o sea que a veces también hay que dejar esas ideas descansar o sea que el proceso creativo no es como que tengo que estar creando constantemente no a veces hay que dejar descansar esa novela y la cojo dentro de dos meses o no vamos a trabajar en la tesis mira no puedo entrar a la tesis voy a empezar a ponerle a los agradecimientos da un paso solamente poco a poco en lo que me llevan llegando las ideas que el proceso del descanso las famosas musas verdad las famosas musas sí y puede ser inspiración divina y podemos verlo de distintas maneras sin embargo curioso que muchas veces surgen estos periodos de o que vas caminando por la calle y tú este es el personaje que yo quiero para tal cosa o este es el sombrero que me sirve o este precisamente me puede ayudar para los estudiantes así que eso eso también yo creo que es importante saber que en esos procesos a veces de descanso son claves para lograr o sea que el cerebro la línea que queda no descansa se mantiene continuamente activo que uno de los mitos que van a ver no es que funcione el 10% él trabaja como un todo ok está funcionando de forma constante y distintas zonas trabajan también para determinada tarea y podemos lograr habilidades en otras cosas lo que pasa es que tenemos que ponernos a ello próxima si puedes llegar si el extra si es un esto lo pueden leer con calma después pero básicamente lo que habla es de la nueva generación versus la vieja como he aprendido en términos de la tecnología está el alfabetizado que prefiere el libro hacer notas está electroalfabetizado quiero aprender a hacer una corbata voy a youtube no voy donde mami vieron como han cambiado las cosas quiero viajar voy a youtube para ver también primero versus otras personas que prefieren ir a a la agencia y conocer el libro y ver las fotos se ha visto como también la tecnología ha cambiado esa manera de entrar en contacto con el otro y con lo que quiero y en ese caso se ve claro con las generaciones que están ahora de camino y se dice que todavía nos falta información sobre esto bueno que estamos hablando que les incluyo ahora al final también una cosa que plantea que todavía no han llegado a los 30 o 20 y pico de años la generación de los tablets y eso todavía les falta saber mucho más sobre eso de cómo van a ir cambiando estos niños y niñas que ya tienen parecieran que tienen este cableado diferente para poder manejar todo esto y si realmente bueno desde la perspectiva de él que lo van a ver él dice es importante que en esos años tres años cinco años hasta un poquito más que jueguen el juego lo lúdico el juego es importante le llama también gamificación que se ha aplicado también en la educación cómo crear sistemas de recompensas como si fuera un juego de una película o algo ayuda también en el proceso de que tomen iniciativas por ejemplo en el caso de usted que me mencionó sobre maneras creativas de que los estudiantes tomen iniciativas busque información sobre gamificación busque información sobre gamificación va a ser clave en ese proceso próximo es eléctrasis que es lo que hablamos básicamente es ese cuerpo ya integrado que transita con lo electrónico a tal extremo que yo tengo los audífonos y puedo escuchar entre otras experiencias que se pueden hacer trabajar en equipo algo visual tú allá y yo acá y lo unimos eso es eléctrasis próximo eso es básicamente para que conozca un poquito de mi trabajo y se los resumo yo lo que hice fue cómo crear una serie de ejercicios para tomando de metáfora las neuronas que se comunican sin tocarse para que usted desarrolle nuevas relaciones con la creatividad y con otros seres humanos desde esta nueva perspectiva de esta realidad digital que estamos viviendo y se plantean una serie de ejercicios como que cambio trae cambio hacer un pequeño cambio puede ser trascendental no tienes que hacer el cambio directo vuelvo al ejemplo de dejar de fumar cambio pequeño o quieres empezar a sentirte diferente pues cambia de colores de ropa busca otra rota para ir al trabajo son pequeños cambios que te llevan a crear nuevas conexiones y sobre todo la metáfora de que somos seres interconectados que no nos estamos tocando pero ahora mismo estamos compartiendo información y hacia eso vamos y el libro plantea mucho eso como ir desarrollando ese potencial creativo desde esta nueva realidad de conexión similar a las neuronas que no se tocan y cada vez estamos experimentando eso más objetos que tienen interacción con nosotros y no se tocan hasta el menú escaneas el menú quien hubiese pensado ¿no? y puedes escanear mil cosas ayer una compañera me dio su tarjeta de presentación yo le hago escane y tengo toda la información de ahí increíble todo esto es parte de eso que estamos viviendo esta conexión entre la creatividad la neurociencia y la virtualidad porque definitivamente las neuronas son maestras de este proceso de poder conectarnos sin tocarnos como lo ocurre actualmente próximo ahora y van a ver ese video que se los envié no lo vamos a poner ahora porque es bastante largo pero es súper interesante como educadores educadoras les va a apoyar también la parte administrativa les va a apoyar porque dice precisamente cómo aprendemos los mitos del cerebro qué cosas son han cambiado como lo de Garner entre otras cosas de verdad que les invito a verlo y lo van a tener también disponible un recurso muy bueno aún así yo le incluyo varios puntos de ese video para que podamos discutir y con eso cerramos vamos a ver cuáles son los puntos necesitamos súper bien en tiempo número uno compañero que hablaba de las bellas artes las bellas artes la música y la educación física permiten que podamos establecer mayores conexiones a nivel cerebral todos aquellos que quieren hacer propuestas busquen esta información que es valiosísima ok usted quiere mayores conexiones a nivel cerebral lo que es la música integra distintas zonas de su cerebro ok es clave él dice incluso en el caso de bueno el especialista que es gente genética y neurociencia él dice que cualquier tipo de música o sea que tampoco no necesariamente que se enfoca o sea que por alguna razón esta conexión con la música ayuda no quiero entrar en temas sobre reggaetón y todas estas cosas no sé desconozco solamente lo que sí él deja saber es que lo importante es exponerse a elementos rítmicos y también sonoros que tengan pues armonías y melodías eso sería trabaja y enfoca distintas conexiones y de hecho también el contacto social que ahí estamos un poco limitados eso también ayuda a lo que es crear nuevas conexiones porque usted trabaja de forma continua haciendo análisis sobre la persona que está al frente utiliza los sentidos también espera una respuesta o lo anticipa integra muchos elementos del cerebro habla que la música es una de las actividades que más activan distintas áreas del cerebro como les dije lo que aprendemos lo guardamos en un patrón de conexiones y eso lo van a ver también en el vídeo que va a recibir ya mismo Word esos cuatro vídeos por favor véanlo antes de cualquier referencia vean los vídeos que son cortos aquí se han presentado algunos otros se incluyen ahí cómo es ese patrón está ahí sólido y sin embargo también si por alguna razón ya usted deja de pensar así se rompe es literalmente como si se rompiera se rompiera esa conexión eso por ejemplo en terapia romper con esa idea de que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales porque han tenido ese tipo de experiencia un determinado paciente una vez esto pasa empieza a romper ¿verdad? es mitificar esto y ocurren cambios interesantes el aprendizaje debe ser transversal como le dije contextualizado él sugiere transversal hay que empezar a integrar de nuevo las disciplinas ¿ok? como la de matemática con la de inglés y la de español se unen para que estén hablando los mismos temas y tenga la conexión ¿quién me lee la número 6? a ver aquí la tengo perdón el cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas sobre un tema particular y eso es un peligro o sea si usted tiene ya sobre esta información sobre ya bien clara aprendida y añade información que pueda ser errónea puede caer en algo que una creencia falsa y ahí hay que trabajar uno también con los paradigmas que uno tiene o las creencias por eso siempre se dice que es más difícil desaprender que aprender ¿verdad? y también dentro del proceso creativo se requiere mucho eso el exponerte a desaprender diariamente a exponerte a otras cosas mira yo no sabía que en tal cultura en la cultura india tienen esta perspectiva ¡wow! ¿ok? rompe este esquema o das por sentado que ya no existen teléfonos de los que tú llamabas antes en que echabas colocabas monedas y llamabas ¿sí? ¿vas a verlo en Nueva York? o sea son cosas que a veces damos por sentado que son así o no son así pues hay que empezar a abrirle esa mente para conocer otras cosas y ver qué cosas debemos desaprender o ya no nos funcionan punto y tenemos que romper con eso ¿ok? vamos entonces a la próxima ok para el cerebro es más fácil aprender si está vinculado con un aspecto emocional y una utilidad se lo dije que sea práctico que sea emocional yo esto voy a dejar de esto porque me va a servir a tener una mejor salud y también me voy a sentir mejor tiene que tiene que de alguna manera tiene que estar vinculado a algo emocional es más fácil así utilice las emociones en el aspecto de aprendizaje también volvemos a la academia para la población mayores que están en la academia igual en el trabajo ¿verdad? ¿cómo podemos implicar la parte emocional? por eso también incluso hay trabajos que pues toman su tiempo para hacer lo que se llama un pequeño retiro que a veces hasta un día o dos dentro del mismo trabajo para tocar otros temas que no tienen que ver nada con el trabajo ¿verdad? y crean vínculos y cambian entonces la perspectiva algunos trabajos que incluyen hasta gimnasios ¿no? claro depende también del capital que tengan para ello pero sí se puede integrar el aspecto emocional para crear vínculos en el caso de nuevas cosas que queremos hacer sea en el trabajo a nivel personal para el cerebro es más fácil aprender que desaprender lo dijimos existe una pova de conexiones en la adolescencia le dije las conexiones que ya no sirven se van como que ya no necesito esas conexiones que eran relacionadas a gatear no es como que prioridad ahora sí ya sé hacerlo pero no tengo que mantenerlo todo lo relacionado a ello vinculado a que gateaba cuando mi papá etcétera algunos recuerdos hasta veces se olvidan se pierden porque ya realmente no es funcional eso tiende a pasar en ese proceso de poda forma natural de aprendizaje de los humanos mediante el juego así que integre el juego en esos procesos incluso en el trabajo se puede utilizar también el juego claro de una manera estratégica o sea cómo crear un juego para establecer un mejor tipo de colectivo se crea un determinado tema y vamos a trabajar desde ese tema vamos a crear algo sobre eso en conjunto y ayuda mucho también en el proceso de aprendizaje el trabajo de un niño o niña es jugar y dice también el autor que es bueno el de habido bueno que la parte de ensayar practicar equivocarse es clave jugar con objetos más allá de la parte electrónica próximo por favor aparatos electrónicos en la niña y le dije ver sus juegos mejor juegos dice el compañero científico el cerebro de un adolescente madura por ensayo y error por eso a veces es un poco difícil está pasando por muchos cambios y le dije que la parte frontal donde se toman las decisiones tiende a seguir desarrollándose a veces hasta más de los 21 años uno de los distintivos de la madurez cerebral es retrasar las recompensas vemos un niño quiere algo ahora el adulto a veces puede quererlo ahora pero lo que indica es que una de las cosas que uno debe ir desarrollando es ese proceso también de que a lo mejor por ahora no me toca recibir esto ok el vivir de nuevo el día a día ayuda mucho para poder concentrarse en ese aspecto el concepto de diversidad cerebral me encanta porque existe la palabra diversidad para todo pero también diversidad cerebral hay distintos tipos de cerebro cada cerebro es diferente tenemos mismos tipos de cantidad próxima de neuronas pero son otras conexiones y sabes que lo mismo los abuelos nuestros abuelos tenían ciertas habilidades para ciertas cosas que eran adaptativas en ese momento a lo mejor no las tenemos nosotros y no por eso seamos más o menos inteligentes nos hemos movido a través del tiempo y también es un mito que las personas de adulta o población vieja también como se puede decir para personas de mayor 65 años etcétera siguen aprendiendo de manera continua y también pueden también tener se habla de inteligencia no es como que perdieras ese concepto de lo que es ser inteligente o letrado dependiendo de la mirada que quieras darle se sigue aprendiendo mitos del cerebro ya vimos que el porciento no es un 10% al contrario está trabajando de forma continua el cerebro conecta múltiples zonas para efectuar una tarea ya que no es solamente como que este pedazo hace esto este lo otro y este lo otro así se ve de una manera para que uno asocie pero por ejemplo en algo visual usted está trabajando esto pero también está escuchando pero también está la memoria pero también hizo tal movimiento de reacción cuando la persona dijo tal cosa aquí se integra en distintas zonas él habla una de las preguntas claves que incluye bueno el científico es que vas a cambiar hoy que vas a cambiar hoy quiero que lo que lo internalicen y yo creo que esa es la mayor lección que podría dejarles hoy usted tomando en cuenta que nosotros nuestros patrones cerebrales a través de esas conexiones que no se tocan pueden tienen potencial ilimitado para crear cosas que vas a cambiar hoy dígaselo a sus estudiantes a sus compañeros de trabajo a usted a sus familiares que vas a cambiar hoy sobre determinada situación que paso vas a dar aprender con alegría habla de los idiomas que el bilingüe pues tiene el ayuda al proceso continuo de tomar decisiones que ya lo dijimos próxima por aquí esperamos al próximo slide el universo virtual le preguntan también sobre la inmediatez que eso lo van a ver también en el vídeo los efectos estamos viviendo en un mundo hiper real exagerado usted no es usted es Facebook es una foto que fue alterada tiene un filtro a lo mejor tiene otro nombre también metaverso como ahora usted puede estar aquí pero también entrar con unas gafas y entrar a un museo en el Louvre y poder ver ciertas cosas todos esos cambios que está trayendo la tecnología y que también están relacionados a lo que es nuestro cerebro y cómo maneja estas nuevas tecnologías como algunos podemos hacerlo a otros se nos hace más difícil a algunos es útil a otros no le mostro por el método de inteligencia que hablaba que se puede lo que hablaba de adaptarse al entorno abuelos versus nosotros hablamos que la parte de compartir en sociedad es trascendental lo hagamos virtual lo hagamos real es trascendental por eso esos niños que no estuvieron expuestos a la escuela les hizo bien difícil ¿verdad? y querían regresar a estar con sus compañeros pese a la pandemia el cerebro de un adolescente madura por ensayo y error lo dijimos uno de los distintivos de la madurez es retrasar las competencias básicamente todos estos ya los hemos dicho así que continuamos Praxis espero que toda esta materia que les provea analícenlo con calma es mucha información muy valiosa y a la misma vez bien detallada va a recibir una serie de artículos vídeos haga ese proceso de autoaprendizaje sobre todo manténgase en ese proceso de vincular cómo puedo hacer cosas distintas que me sirvan para poder mejorar como ser humano a nivel social o a nivel personal de qué manera a través de la creatividad o a través de las herramientas virtuales puedo ayudar a que este mundo sea mejor que para mí es lo más importante la última serían quedan dos minutos para preguntas si quedan algunas preguntas y ahí cerramos alguna pregunta o comentario este es el momento si buenas tardes en mi caso simplemente era pues para darle las gracias porque bueno la respuesta a mi pregunta es porque siempre ponía el tema del neuroaprendizaje en el cuestionario del CEA y finalmente pues vi un taller que que toca el tema así que gracias no pues de verdad que ha sido un placer y como le dije un tema que esto es para elaborarlo por más horas así que pues he hecho tratado de darle lo más que he recibido distintos estímulos para que los puedan tener y sobre todo que tengan los recursos para que lo lean con calma y puedan taparse o tomar una vereda u otra irme por lo de las lecciones de Da Vinci irme por el extras o por lo que hice bueno en sus vídeos o depende de la del área que usted quiera por dónde quiera irse para poder trabajar desde estas tres variables creatividad neurociencia virtualidad alguna más duda pregunta comentario si profesor yo me uno a las palabras del compañero lo felicito excelente taller he tomado varios pero me ha clarificado verdad varios conceptos que como usted dice a veces son un poquito complicados pero excelente los felicito y esperemos que nos llegue el material para repasar y ver todos esos vídeos con un poco más de detenimiento cuenten con ello ya fue enviado así que se supone que ya tan pronto terminemos se va a enviar y va a tener ya eso está más que listo van a tener la presentación de Pablo su correo electrónico profesor claro que sí sí dr oramalopez arroba gmail punto com como doctor orama lópez pero dr orama o r a m a dr orama lópez son mis dos apellidos que lo van a ver al inicio de la presentación así que es dr mis apellidos arroba gmail punto com gracias profesor no hay ningún problema y sobre todo espero que puedan degustar este material que les he tratado de conseguir lecturas que sean interesantes que sean cortas dentro de todo y que vayan al grano de que puedan desmitificar ciertas cosas y también aclararlas y aplicarlas y nada espero que puedan seguir explorando en eso ya decirle profesor si no le molesta enviarle su correo compartir lo que habla lo que ahorita le va a ver eso lo va a ver en la hermenea de león un internet puede leer para usted todos los nutrientes y las propiedades que tiene ese hongo y también hay un libro que le quería sugerir también que lo estoy buscando por aquí que se hablando de la actitud dice tu actitud no tu actitud determina tu actitud que se ponga el tema de la actitud ok si nos pudiera escribirlo por el chat para el compañero porque así lo puede enviar sería genial lo voy a hacer ahora voy a instalarlo ahora voy a darle el link de lo del hongo y el otro también entonces indagan en eso pues nada gracias ha sido un verdadero placer y espero que disfruten ese material gracias ese material sea de gran utilidad utilícelo cuestionelo también esto sí esto no busque más información eso es importante también seguir creciendo en ese proceso de búsqueda para el Gracias por ver el video.